Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al undécimo episodio del curso de desarrollo web básico. En este episodio vamos a tratar de leer la tabla de usuarios para recuperar la información que hay dentro y lo haremos porque ya conseguimos conectarnos a la base de datos en el episodio anterior. Así que, antes de nada, voy a tener que iniciar XAMPP en Linux. Para hacerlo, las cosas no son tan fáciles ni agradables como en Windows. En vez de usar una interfaz de usuario en la que pueda iniciarlo todo, tendré que usar la terminal. Pero bueno, las cosas son así en Linux. Así que primero accedo al superusuario con mi infinita contraseña y a continuación debo iniciarlo. Pero aquí no se llama XAMPP sino LAMPP. Como os expliqué en el primer episodio, esto se debe a que en Linux se llama LAMPP, por eso está la L. En Windows lo llaman XAMPP con la X correspondiendo a CROSS, pero también se podría llamar WAMPP. En cualquier caso, no sé por qué os estoy enseñando esto, pero bueno, por si tenéis curiosidad para ver cómo funcionan las cosas en Linux, bueno, pues así son. Siempre con terminales y escribiendo instrucciones. En cualquier caso, ahora el servidor ya debería de estar listo, así que esta ventana creo que ya la podemos cerrar. Y ahora ya deberíamos ser capaces de entrar a nuestra base de datos con phpMyAdmin. Y además, como veis, ahí está toda la base de datos y todo eso. Y también podemos entrar a nuestra página web, tal y como la dejamos en el último episodio. Bien, ahora vamos a ver cómo seguimos desarrollando esto. Realmente ya tenemos preparada la conexión y todo. Y ahora tenemos que ver cómo se lee la tabla para recuperar los usuarios. Tal vez un usuario, tal vez más, los que haya en la base de datos, que actualmente solo estoy yo. Pero bueno, así que vamos a crear a continuación una clase, ahí está, con un empty file, ¿de acuerdo? Y la vamos a llamar de la siguiente manera, repositoriousuario.inc.php, ¿de acuerdo? Y vamos a abrirla. Bien, el repositorio de usuario es una cosa que aprendí trabajando con Symfony y realmente es una clase especial. Digamos que es una clase que trabaja con usuario en sí. Y en Symfony básicamente las buenas prácticas que se hacen es que cada clase que se vaya a usar con la base de datos, con una tabla de la base de datos, tiene su propio repositorio. Y en el repositorio básicamente escribimos todas las consultas que podamos necesitar con ese tipo de clase. Por ejemplo, recuperar todos los usuarios, o recuperar solo los usuarios que estén activos, o recuperar el usuario con el ID 587, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que eso trabajará con la clase de usuario, como os acabo de enseñar. Y para hacerlo vamos a usar métodos estáticos, de forma que podamos pedirle algo a esta clase y nos lo devuelva directamente. Sin tener que instanciarla como usuario, de ahí que sea estática, ¿de acuerdo? Con lo cual, en primer lugar vamos a crear una función que nos permita obtener todos los usuarios que hay en la base de datos, o mejor dicho, en la tabla de usuarios. Para ello creamos una public static function, y la vamos a llamar obtener todos, separado como siempre con la barra baja, para seguir la anotación que estábamos siguiendo hasta el momento. Además, para que esto funcione, vamos a necesitar una conexión a la base de datos. Y esto ya lo creamos, ¿recordáis? Así que ahora indicamos en el argumento que vamos a usar una conexión. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo empieza la cosa? En primer lugar, vamos a crear un array de usuarios. Es decir, dentro de esta variable vamos a guardar todos los usuarios que se nos puedan devolver, mientras estamos preguntándole a la tabla lo que hay y lo que no hay. ¿De acuerdo? Y además, por seguridad y por buena práctica, vamos a comprobar si conexión realmente existe. Y esto lo haremos igual que en el episodio anterior. Vamos a usar el método isSet para ver si conexión se ha iniciado y si se puede usar. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, como recordaréis, todas las operaciones en las que haya que leer archivos, guardar archivos, conectarse a bases de datos y demás, son delicadas. Pueden fallar. Siempre hay muchísimas cosas que pueden salir mal, ya sea por los nombres, por la conexión de internet o cualquier otra cosa. Así que a este tipo de operaciones, siempre hay que ejecutarlas dentro del bloque try-catch. Así que en primer lugar, le cambiamos a la excepción el tipo a pdoException, ya que es lo que vamos a usar con el objeto pdo, y escribimos el error para ver qué es lo que ha podido salir mal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que ha fallado, si es que ha fallado algo, esperemos que no. Bien, ahora entramos en el bloque try-catch. Vamos a ver cómo recuperamos los usuarios. En primer lugar, como vamos a trabajar con la clase usuario, vamos a tener que incluirla. Esto ya os lo enseñé en el episodio anterior. Usamos include once y escribimos la clase en cuestión o la ruta. Usuario, punto, he escrito class, pero mejor usamos inc, de hecho es como se llama la clase si os fijáis. Pero sabéis que le podéis poner el nombre que queráis, ya que lo único que importa es la terminación punto php. Lo demás es cosa vuestra, como si lo queréis llamar punto clase operativa o lo que queráis. Es cuestión de que lo entendáis, de que os aclaréis y de que esté todo ordenado para que luego podáis encontrar las cosas. Y ahora vamos a crear una variable llamada SQL. Aquí básicamente vamos a escribir la instrucción que vamos a ejecutar en la base de datos. Esto es un lenguaje llamado SQL, que también se usa por ejemplo en el SQL de Microsoft y también en otras bases de datos. Y realmente es un lenguaje muy sencillo y bastante rápido de aprender. Y normalmente cualquier duda que tengáis se puede resolver muy fácilmente buscando en internet las posibles respuestas. ¿De acuerdo? De hecho la consulta que vamos a hacer se puede realizar solo con cuatro palabras. O mejor dicho, con tres palabras y un carácter. Y para ello, ahora vais a ver. Primero escribimos SELECT, lo cual indica que queremos leer o recuperar información de la base de datos. Usamos el asterisco para indicar que queremos todos los datos. Y escribimos FROM USUARIOS, que es para indicar de qué tabla queremos leer. Cuando digo que el asterisco lee de toda la información me refiero a que recuperaremos todos los usuarios. No vamos a discriminar ninguna cosa. No va a haber solo unos usuarios u otros no. Significa que si por ejemplo la tabla tuviera 500 usuarios, pues recuperaremos los 500 usuarios. ¿De acuerdo? Eso es el asterisco. Y también significa, por supuesto, que vamos a recuperar todas las columnas. Es decir, nombre, email, la contraseña y todo. ¿De acuerdo? Si quisiéramos columnas concretas, en vez de asterisco deberíamos escribir las columnas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por ahora, ¿cómo seguimos? Como estamos trabajando con PDO, necesitamos crear la variable sentencia y le pedimos a nuestra conexión que nos ejecute el método prepare. Prepare. Y dentro le pasamos el código SQL que queremos preparar. ¿Qué es esto de preparar exactamente? En programación web hay que tener muy en cuenta la seguridad. Porque si nuestra web está pobremente diseñada y nuestra aplicación no está bien pensada, es fácil que haya usuarios malintencionados que puedan robarnos información de la base de datos. Pero solo será nuestra culpa por no haber hecho las cosas bien. Hay un error muy común en diseño web que se llama inyección SQL y básicamente este error consiste en que en ocasiones es posible introducir caracteres extraños dentro del SQL a través de un formulario web. En este caso no, porque solo vamos a preguntar por todos los usuarios. Pero si tuviéramos un formulario en el que le dijéramos a alguien que nos diera su correo electrónico para recuperar su nombre de usuario, esta persona podría escribir unas comillas simples de una forma muy determinada que no os voy a enseñar aquí. Porque el objetivo de este curso no es enseñaros a hackear, desde luego, pero la cuestión es que existen caracteres extraños que podrían provocar que cuando esa instrucción se ejecute en SQL devuelva en la página toda la información que el usuario quiera. O incluso le permita hacer cosas atroces como borrar toda la base de datos o cambiarle el nombre a algún usuario en concreto. En fin, es algo delicado y peligroso. Por eso debemos asegurarnos de que no haya problemas. Y normalmente eso se hace escapando de los caracteres. Como ahora acabo de escribir la barra invertida, pues la barra invertida sirve para escapar. Dicho de otra forma, cuando la barra invertida está delante del carácter, por ejemplo de la comilla, esa comilla ya no tiene sentido como carácter de programación, sino que es una simple comilla. Por ejemplo, si yo quise decir en inglés que algo me pertenece, escribiría java dev con coma y s, ¿verdad? Para que esa coma signifique coma y no en el sentido de la programación, tengo que escaparla con esa barra. Pues bien, de esta forma tendría que escapar muchas otras cosas, asteriscos, almohadillas, cualquier carácter sensible que pueda usarse en SQL debe ser escapado, para evitar que ningún usuario pueda manipular nuestro código ni nuestra base de datos. En este caso el método Prepare hace eso de forma automática, lo cual es una gran forma de ahorrar tiempo. Así que ejecutando el método, sabemos que el SQL que se va a ejecutar en el servidor va a ser absolutamente seguro y a prueba de errores. A continuación, vamos a crear la variable resultado y le vamos a pedir a la sentencia que nos devuelva todos los resultados existentes, ¿de acuerdo? Que es lo que va a hacer ese método. Y lo que va a pasar es que la variable resultado va a ser un array, que va a guardar todos los resultados hasta el momento. Sin embargo, puede que no haya ningún resultado, porque como os imaginaréis, la tabla puede estar vacía. De hecho la mía solo tiene un usuario ahora mismo, si yo borrara ese usuario no se nos devolvería nada. Así que para comprobar esto, vamos a usar un método de PHP que se llama count, que simplemente nos dice cuántas cosas hay en un array. Y además hay otra cosa curiosa, el if solo evalúa las cosas en dos términos, verdadero o falso. Pero además sucede que el 0 cuenta como falso, así que si el resultado estuviera vacío, count devolvería a 0 y el if se evaluaría como falso. Y eso significa que lo que hay dentro no se ejecutaría. Si por el contrario sale una cifra diferente de 0, entonces sí que se ejecutaría todo el código que hubiera dentro del bloque if. Así pues, si hubiera usuarios, es decir, si hubiera menos un usuario o más, lo que hay dentro se ejecutaría. Y en este caso vamos a recorrer el array. Usamos la fórmula simple de PHP que se llama forEach. Y esta fórmula lo que hace es recorrer todo el array automáticamente, en vez de tener que hacerlo nosotros a mano con índices y demás elementos. ¿De acuerdo? Y para que esto funcione, ponemos en primer lugar el array que vamos a recorrer, que en este caso es resultado. Y a continuación tenemos que indicar cada índice como se va a llamar o como lo vamos a identificar. En este caso lo llamaremos fila. Por la sencilla razón de que dentro de una tabla los diferentes atributos son las columnas. Pero cada registro es una fila, por lo tanto tiene sentido que lo llamemos fila. Así que, siendo fila, a su vez, cada fila es un array con datos. Pero ahora veréis cómo funciona eso. Ahora que estamos aquí dentro, vamos a usar nuestro array de usuarios, ¿verdad? Y hacemos que sea igual a new usuario. Os explico brevemente cómo funciona. Normalmente, cuando queremos escribir algo en un array, tenemos que indicar el índice. Y el índice puede ser 0 o 58 o, en fin, cualquier otro número, ¿verdad? También puede ser un índice textual como ABC. Pero, en esta ocasión no sabemos qué índice es. Porque no sabemos cuántos usuarios habrá. Es un dato dinámico que puede ir cambiando cada minuto o cada segundo. Por eso dejaremos los corchetes vacíos. Eso le indicará PHP que debe introducir cada elemento en la última posición del array. De esta forma, siempre se llenará el array de forma automática y no tenemos que preocuparnos por el índice. ¿De acuerdo? Así, en cada índice iremos metiendo un nuevo usuario, que es el objeto que ya creamos antes. Pero, además, voy a separar esto un momento para que esté todo más claro. Y no se nos vaya el texto fuera de la pantalla. Bien, cada usuario, como recordaréis, cuando se construye el objeto, se ejecuta el método automático construct. Y este método hicimos que admitiera todos esos datos. Id, nombre, email, contraseña y demás. Que sirve para iniciar el objeto con toda su información. Así que ahora, como vamos a crear un nuevo objeto usuario, debemos pasar todo esto como información dentro del constructor. ¿Y cómo accedemos a esta información? Como os he dicho, toda esta información está almacenada en fila, que a su vez es un array. Y es un array con índices textuales. Así que, simplemente, para acceder a cada índice, tenemos que abrir los corchetes y dentro indicar la columna que queremos leer de la tabla. En este caso, primero pasamos la id, luego pasaríamos de la misma forma el nombre. Perdonadme. Y de esta manera, podemos introducir todos los valores de la fila. Y, como veis, el índice coincide exactamente igual que la columna que hay en la tabla. Es decir, se llama igual. Y lo podéis ver en phpMyAdmin, ¿de acuerdo? Y de esta forma, podemos recuperar todos los datos de cada usuario. Y los alimentamos dentro del constructor. Y así, nuestro objeto usuario ya tiene la misma información que la tabla. Y de esta forma, podremos trabajar más fácilmente con objetos que usando la información directamente desde la tabla. Porque ahora podemos pedirle al objeto que nos diga su información o podemos cambiarla y demás. Con esto, ya habremos iniciado nuestro usuario y tendremos nuestro array de usuarios con todos los usuarios que toquen o con todos los que existan. ¿De acuerdo? Sin embargo, como os he dicho, puede suceder que no haya ningún usuario. En ese caso, ¿qué haríamos? Simplemente escribiremos con el método print, recordad, escribiremos que no hay ningún resultado. Bien, una vez hecho todo esto, solo nos quedaría un pequeño detalle. Y es que ahora que hemos leído la base de datos, hemos recuperado datos de la tabla usuarios, lo que nos queda para que el método sea completo es devolver ese array, devolver esos usuarios al sitio desde el que se llamó el método. Para hacer eso, simplemente ponemos la palabra clave return y devolvemos el array de usuarios, que supuestamente debería estar iniciado si todo ha ido bien. Y si no, entonces estará vacío y eso ya lo manejaremos más adelante cuando estemos cargando la página de index y viendo que los datos que necesitamos y los que no. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos quedaría es probar si esto realmente funciona. Y para ello, vamos a ir ahora en un momento al index y vamos a escribir aquí algo, pero esta vez en vez de escribirlo abajo como en el episodio anterior donde ponía todavía no hay entradas que mostrar, lo vamos a hacer al principio de la página simplemente para tardar menos y para que todo sea más fácil. Con lo cual, bajamos el HTML, escribimos las etiquetas de apertura y cierre de PHP y empezamos. Vamos a necesitar incluir dos clases. En primer lugar, tendremos que incluir conexión.inc.php que es para abrir y cerrar la conexión, si recordáis, y además para manejarla con el objeto estático. Bien, por otro lado, también vamos a necesitar la clase que acabamos de crear, el repositorio usuario. Y dentro ya iremos creando todos los tipos de consulta que nos hagan falta. ¿De acuerdo? Y ahora ya tendremos incluido lo que necesitamos y estamos listos para operar con lo que tenemos. Y ahora vamos a abrir la conexión para poder utilizarla. Recordad, esto ya lo hicimos en el episodio anterior con el método estático. Perdona. Ahora, vamos a crear un array aquí mismo para poder recuperar todos los usuarios que tengamos pendientes. Lo creamos así, usuario es igual a array. Y ahora vamos a hacer que usuario sea igual a... Y vamos a utilizar nuestro método estático que acabamos de crear. Repositorio usuario. Y usamos nuestro método obtener todos. Al cual, recordad, tenemos que alimentarlo con una conexión. Y esa conexión, en este caso, no la podemos usar directamente, porque si recordáis, dentro de la clase conexión, hicimos que nuestra conexión fuera privada. Y eso significa que no es visible desde fuera. Pero por eso creamos también esa función obtener conexión, que nos permite recuperar la conexión aunque sea privada, de forma segura. Así que lo llamamos conexión, obtener conexión. Y de esta forma, le pasamos como parámetro nuestro objeto conexión iniciado, que está dentro de la clase conexión. Ahora que ya se lo hemos dado, se supone que ya hemos recuperado los usuarios, vamos a escribir el número de usuarios que existen para comprobar si funciona. Así que usamos de nuevo el método count, como antes, para contar cuántos usuarios hay en el array de usuarios. Por último, como se supone que ya hemos terminado de utilizar esto, vamos a cerrar la conexión para ahorrarle esfuerzos al servidor de la base de datos. Para no tener que usarla en vano. ¿De acuerdo? Y esto ya está. Y se supone que todo debería funcionar correctamente. Así que vamos a probarlo. Nos vamos a ir a Firefox. Y vamos a recargar nuestra página con F5. Y como veis, algo ha salido mal, ya que pone que no hay usuarios. Y además detrás pone un 0, que es el número de usuarios recuperado. Y eso significa que nos hemos equivocado en algo. Pero tranquilos, el error es fácil de resolver. Y es porque simplemente se me ha olvidado una cosa. Y enseguida vamos a ver qué ha sido. Ya puestos, antes de arreglar el error grave que nos devuelve 0 usuarios, vamos a arreglar algunos pequeños errores más que no son fatales, pero desde luego no son un buen diseño. En primer lugar, como veréis, usuarios está iniciado dos veces. Primero como array y luego como array otra vez, ya que repositorio usuario obtener todos devuelve un array. Así que podemos borrar la primera línea con seguridad, ya que no nos hace falta absolutamente para nada. Así ocupamos menos espacio y todo es más claro y limpio. ¿De acuerdo? En segundo lugar, si os fijáis, mi variable se llama usuarios, en plural, con s, cuando la creo arriba como array. Pero luego, ¿veis? Ahí está la s. Y abajo la uso mal, porque no está la s. Así que añado la s, ¿de acuerdo? Y ahora sí. Porque antes no me estaba refiriendo a la misma variable. Y eso está mal. Eso nos hubiera dado un error inmediatamente. Porque entonces usuarios nunca se habría utilizado. Pero aún así, eso no es el problema. El problema es que me faltaba ejecutar un método, ya que pdo funciona de esa manera. Y ese método se llama execute. O dicho de otra forma, ese método lo que hace es ejecutar la sentencia preparada SQL. Y es importante usarlo, ya que si no se ejecuta, no recuperaremos ni un resultado. Ese método es el que hace que se lea la base de datos. Y como veis, ahora recargo. Y mi resultado es 1. Eso quiere decir que ahora sí que puedo leer correctamente la tabla. Y se recupera un usuario, ya que solo estoy yo, Java de Fuan, registrado en esa tabla. Pero eso significa que ahora todo funciona bien, como debe. Y como os digo, se me había olvidado ese pequeño método. Pero ya está. A partir de ahora, seguramente ya no habrá más fallos de este tipo. Pero por otro lado, también es normal que haya otro tipo de fallos. Ya que en estos proyectos es normal despistarse y que haya bastantes bugs. De hecho, es normal que haya varios cientos de bugs en un proyecto de unas cuantas decenas de horas. Pero en fin, ya lo veréis vosotros mismos. En cualquier caso, esto ha sido todo en este episodio. En el siguiente vamos a intentar leer un usuario en concreto, por ID o por email o por cualquier otro dato. Pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Así que si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a me gusta o si queréis algo, comentadlo, preguntadme cosas y dudas. Y bueno, muchas gracias por ver este episodio y seguimos en la próxima parte. Hasta luego.